Hola, buenas, soy CulturoMix y en este vídeo te voy a explicar cómo cambiar la apariencia del personaje Comentar que se pueden cambiar los ojos, el color del pelo, el corte de pelos y demás Pero en la cara, por ejemplo, el color de piel no se pede Bueno, estoy aquí en Hotmed, en el emporio de los tiramuzores de Madame Snelling Y bueno, entramos aquí y hoy os voy a enseñar Esto lo sabrá mucha gente, pero bueno, si alguien no lo sabe, pues yo lo enseño Y nada, podéis ver que tenemos aquí todos los cortes de pelo, básicamente son todos los cortes del inicio del juego Por si os aburrí de vuestro pelado, pues mira, ni tan mal, ¿eh? Bueno, vale, también podemos cambiar el color del pelo Que tampoco está mal, la verdad, es un cambio de luz de vez en cuando O, por ejemplo, también podemos cambiar lo que son las cicatrices Fijaros que yo a mi personaje le puse una cicatriz en el ojo Si la puedo cambiar, si quiero Por si me aburro, básicamente O las cejas, por ejemplo O incluso el color de ojos Que ya es un poco raro, la verdad, porque no sé si en Hogwarts, en el mundo mágico, usan lentillas Pero bueno Y eso sería todo, la verdad Es básicamente un consejillo por si queréis cambiar la apariencia Si os aburrí o todo, y eso No tiene más misterio Bueno, yo por ejemplo, voy a mirar aquí Si queréis simular que tenéis el pelo largo Pues mira, ponéis una melena de estas Y parece que el tiempo ha pasado Y le ha crecido el pelo al personaje Pero vamos, muy falso esto Y nada, esto sería el vídeo Espero que os haya servido de ayuda Un saludo